Papá nos ha enseñado que el sentido de la vida es encontrar algo más importante que uno y dedicarle la vida Papá decidió dedicar la vida a sus cinco hijos Hay quien decide dedicar la vida a cuidar perros o coleccionar algo por el sistema de otro video Tenemos a papá las 24 horas del día Y no es un decir, las 24 horas del día estamos aprendiendo de papá Todos los días tenemos noches académicas en donde el juego está cambiando el problema que estamos viendo Cenamos y grabamos videos para principias pedagógicas Papá nos pone a aprender de los grandes cerebros, para empezar de él Papá es intolerante a la pérdida de tiempo y nos lo transmite perfecto Por ejemplo, una persona de 80 años enferma que le suplica a Dios un año más de vida No tendría que hacerlo si durante toda su vida no hubiera estado leyendo el periódico Ese tiempo dedicado a esa insignificante activa en suma le dará más años de vida de los que le suplica a Dios que le dé Estamos muy conscientes del costo de oportunidad y esto tiene que ver mucho con la pérdida de tiempo Sabemos que ir a una comida donde no se habla de nada Son tres horas que no le dedicamos ni al piano, ni a leer, ni al ajedrez O por ejemplo, si estamos leyendo un libro de probabilidad No estamos leyendo un libro de biología o de algebra lineal O más complicado aún, nos podemos pasar una hora decidiendo si vamos a leer un libro de física o de química En donde en esa hora no hicimos nada Nosotros solo escuchamos música clásica, en especial Mozart, Bach, Beethoven y la razón es muy sencilla Que tiene de malo un billete de 50, que no es un billete de 100 Y haciendo la analogía, que tiene de malo escuchar a rock, que no es la mejor música del mundo Papá hace reforzante al estudio Por ejemplo, mientras leemos y estudiamos estamos comiendo y entonces es de reforzante hacerlo En cambio en las escuelas, se pruebe comer en clase, lo que hace que el alumno solo esté pensando en comer Mamá, además de darnos de comer en la boca y consentirnos, se encarga de que hagamos exactamente lo que papá dice a la letra Tenemos tres hermanos que quieren que cambiemos al mundo y nos enseñan muchas cosas Pero se ha enseñado STAT, cardiología y HIV Polio se introdujo al álgebra, al piano y nos enseñó neumotécnicas para aprender geografía Dani nos enseñó a jugar ajedrez, a hacer nodos quirúrgicos y el teorema de valles Nos encanta tocar el piano y jugar ajedrez Para ampliar estas ideas, papá ha escrito tres libros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!